va a ser grande aquí el programa, en breve continuamos con más, con 25 años de la Asociación de Musicalizadores Quiero decirle, y darle esta noticia a los amigos, porque cuando uno dirige instituciones sin recursos económicos, no es fácil La semana pasada tuvimos el caso del debutante del año, Silveira de la Cruz, muchísimas gracias Señoras y señores, con ustedes, fuerte el aplauso para José Rafael Torpino Jiménez, asesor de esta asociación y maestro de ceremonia Dispongo a usted señor, de esta mano, gracias Yo quiero aprovechar para pedir que al chico lo pueden dejar entrar Ok, continuamos con esta celebración de los 25 años de la Asociación de Pedrito Félix Tenemos a Silvio Mora, diablo Silvio, ahora la bota, ahora la pegante Gracias a Dios, gracias al Señor, que primero es Dios quien me dio la bendición de este momento Y gracias aquí en la tierra, a personas como tú, que en mis momentos, en mis inicios, siempre confiaron en mí, apoyándome Y lograron hacer que yo me mantenga 5 años y 10 meses Y a todo el público que me ha apoyado, que Dios me lo bendiga Soy un ser humano normal, que he querido echar hacia adelante Y ahora estoy en un buen momento y le doy la gracia a todo mi público, gracias Óyeme, yo recuerdo cuando tú estabas cantando allá en el show que presentaron en Alto de Chabón Que duró mucho tiempo Y yo decía en la televisión, él o aquí, él tiene que tener su banda solo Él tiene que cantar solo, porque tiene fuerza, tiene carisma y tiene perseverancia Tiene un tema sonando a la romana, que la gente te está apoyando mucho Es que tú, cuando con mi camarón, te gusta que te jale por los moños Sí, gracias a usted Aparte, aparte de ese tema, ¿qué otra cosa tú tienes sin yo? Bueno, gracias al Señor, venimos con una producción durísima Mucho tema, bueno, como el camarón, merengue romántico Y gracias a Dios, yo sé que tengo lo más importante Que ahora mismo es la bendición de Dios y el apoyo del público Mi gente que le gusta a mi grupo, gracias a ellos por apoyarme Por ustedes es que yo existo Por gente como tú, Agustín, que siempre ha hablado bien de mí Que siempre han estado interesados en mi carrera, es que existo Porque si tú no me apoyas, si el público no le hace caso a mi música Uno desaparece Por eso con mi gente, yo no como cuento Con Agustín, el público, nunca aceite Humildad 100% todo el tiempo Yo te voy a decir, ¿quién fue que te recomiendo a ti? ¿Quién? Te dijo, ayúdalo ¿Quién? Dispedro Ay, mi hermano Dispedro Para que sepa De la Romana Sí, Dispedro, te quiero mucho Dispedro, otra persona responsable de que Silvio haya existido 5 años y 10 meses Bueno, Silvio, un saludo a toda la gente de la Romana Para que sigamos disfrutando de los 25 años de la asociación Un saludo a toda mi gente de la Romana Saludo a mi familia allí en la Romana, Patricia, Londres Y que sigan disfrutando de los 25 años de la asociación de DJ Y sigan gozando con el mejor programa de la Romana Con Agustín Tú sabes que Silvio Es que tú cuando con mi camarón Te gusta que te jale por favor Continuamos con esta... Gracias por ver el video.